Senti frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Senti frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste se aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste se aprendí a vivir Princesa Una sonrisa Por favor Senti frío y eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me aprecha la camisa pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi reina, mi amor Hoy soy feliz Cuando llegaste se aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste se aprendí a vivir Si ahora tú soy, pienso algo Un homenaje Mi mami tiene coraje En cambio de mil o salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal, ya sabes Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella, agonizante Lo que siento en mi corazón por ella es gigante Dame un choque al corazón de pasión culminante Conmigo y de la cara no me quites el guante Agradecido Y si lo sé Que te he puesto todo el respeto Gracias por todavía seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial Sentí frío y tú me abrigaste Que he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste Que he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Aprendí a vivir